Quiero tus manos tocando mi cuerpo Voy a matarte, mami, te quiero ser dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez Capitán Lares Capitán Lares, qué sorpresa Isabel ¿Puedo hablar contigo? ¿Estás tranquila? Sí, 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 sí ¿Pasa algo? Los detalles te los voy a dar en persona Carmen Andrade se escapó mientras estaba siendo trasladada ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? No tengo toda la información Solo sé que mató a un oficial Yo diría que Carmen es mucho más peligrosa ahora que antes Pero el detective Brown ya dispuso de hombres Para que estén vigilando la casa y la compañía ¿Cuándo pasó esto? Hace menos de una hora Bueno, tengo que hacer otra llamada Estén atentos ¿Qué pasó? Carmen Andrade La trasladaban no sé a dónde Le parece que escapó Dice el capitán que mató a un oficial en la zona Y que ahora es más peligrosa que antes Celestino, ese tipo amigo tuyo se está demorando mucho Espero que no haya pasado nada, ¿no? ¿Tú tienes confianza en ese hombre? Por supuesto Ay, Celestino Ojalá tengas razón Porque con ese dinero vamos a resolver muchas cosas Nos hace falta para salir del hueco Tranquila, Carmen, tranquila Ya verás que pronto regresa Gallo Minto con mi dinero Tranquila Mira, mira, ahí viene Pero, maldición No trae nada ¿Qué pasó? ¿Y mi dinero? Nada, gordo Ahí no hay nada No hay ni caja fuerte Ni dinero, ni nada Ni un centavo ¡Malditos policías! ¡Malditos policías! ¡Me lo robaron todo! Yo tenía una fortuna Una fortuna En dinero, en efectivo, en acciones Y esos policías me lo han robado todo ¡Malditos desgraciados! Lo siento, gordo Lo siento Pero tú sabes cómo son estas cosas Lo han tomado todo como evidencia ¿Pero evidencia es de qué? Si a mí nadie me ha acusado de nada Yo no he sido juzgado Yo no he sido condenado Gordo, pero no ha pasado nada de eso Te estás escondiendo, ¿verdad? Y no te he encontrado Yo tengo derechos Yo soy un ciudadano honorable ¡Ah, sí! ¡Ay, vamos, gordo, vamos! No me hagas que te crees O que eso ni tú mismo te lo crees Además, si quieres recuperar tu dinero Vete a la policía Haz la denuncia Tú no eres abogado Y mira, ahorrate tus comentarios Gallo Vinto, ¿eh? Ya no, vámonos Larguémonos de aquí Yo necesito pensar Buscar la manera de recuperar mi dinero ¡Vámonos! Te voy a enseñar algo, mira Pero sabes guardar un secreto, ¿verdad? Sí, claro Siéntate Te voy a enseñar uno de los secretos del tío Armando Algo que casi nunca nadie ha visto antes, ¿eh? ¿Y es un invento? Ana me dijo que el tío Armando hacía muchos inventos Sí El tío Armando es como un duende No, como un mago Que hace de repente aparecer cosas increíbles Pero las de los magos son de mentiras Y desaparecen luego, luego Las del tío Armando, no Esas cosas son para siempre Ay, sí, sí, enséñame Mira ¿Quieres ver cómo le hizo el tío Armando Para resucitar a una persona que había muerto? No ¿El tío Armando resucitó a alguien? Bueno Casi La verdad es que esta persona tuvo un accidente en un coche Y quedó muy mal Muy mal Estaba Estaba muy quemada Y pues sí se estaba muriendo Mi madre murió, sí, también En un accidente Ah, pero Pero esta persona no murió No El tío Armando le salvó la vida Bueno, yo también Yo lo ayudé y entre los dos le salvamos la vida Sí Qué lástima que mi mami no los conocía Porque Lo más probable era que ustedes la hubieran salvado también No, pero espérate No te adelantes No te pongas triste Todavía no escuchas toda la historia Bueno, mucha atención Porque esta es la historia de una mujer que al final No murió En el fondo de su mente Daniel debe creer que lo que escucha es real Al punto de que eso lo motive a despertar Casi lo logra en el hospital Lo que pasa, Armando, es que Me tranquiliza saber con todo lo que hizo por Analia y por mí Tiene la vida de Daniel en sus manos Yo sé que he tenido muchos desencuentros Y hasta rencores con usted Pero siempre termino admitiendo que le debo mucho Y que nunca podré pagarle Palabras muy hermosas Sobre todo viniendo De alguien a quien le cambié la vida al cambiarle el rostro Pensé que en algún momento quizás habías llegado a odiarme Y yo estaba preparado para aceptarlo No, no Me he rebelado contra el poder que tiene Y le he echado mil veces en cara al haber cambiado mi rostro Pero de que otra manera hubiera podido ver lo pobre que era mi vida Lo triste, lo insegura que fui Por causa de Carmen Andrade Sabe, he pensado mucho que no fue un error El de que usted me diera este rostro Fue la mano del destino Un destino que ahora estoy comprendiendo Me alegra escuchar eso Te ha tocado vivir Una cantidad de experiencias Importantes Y se te nota con mayor conciencia Pero ya estoy preparado para enmendar el error que cometí contigo Ya lo tenemos todo listo Estoy listo Para devolverte tu verdadero rostro, Mariana Lo que pasa es que Ahora no estoy segura de que eso es lo que quiero No, no te siguen No te siguen Gracias.